Este magnífico salmo que dice El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor Tú preparas por mí una mesa Frente a aquellos que buscan mi mal Con aceite me ungiste, Señor Y mi copa rebosa de ti Gloria a Dios Padre Omnipotente Y a su Hijo Jesús el Señor Y al Espíritu que habita en el mundo Por los siglos eternos Por los siglos eternos Amén El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Más fuerte, venga, arriba que escuchen El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Muy bien hecho Muy bien Que sobecitos a visío Que tierno Voy a comer a todos Con papa y huevo Una canción que yo compuse A una chica A una chica muy linda Que ahora tiene ocho años Y que se llama María Belén Es mi hija Que la voy a dedicar Con todo cariño A todas las chicas presentes Un aplauso para las chicas lindas Que han venido, venga Quiero aclarar una cosa La poesía de esta canción Puede resultar un poquito confusa El título lo dice todo Dice Otra mujer en mi vida ¿No? Hay gente que escucha esta canción Y piensa Que yo se la hice un amante No, cuidado Es para mi hija Cualquier confusión Es solamente la oscura imaginación Que ustedes tienen ¿Cuerda? Ahora A la chica les pido un favor Mientras yo canto esta canción No piensen en mí Olvídense de mí No soy yo quien está cantando Quiero que cierres los ojos Y pienses Y te imagines Que más bien es tu papá Quien te canta a ti esta canción Me piden Cristo vive Podemos Miren como improvisan Son la caña Vale la pena dejarse llevar Vale la pena dejarse quemar Vale la pena volver a empezar Por Cristo Aunque da tiempo para regalar Aunque dan fuerzas para trabajar Aunque da gente hambrienta De Cristo No vamos solos Aún somos más Somos miles de antorchas Y un sol de verdad Arde la tierra y grita el mar Que Cristo vivo está Cristo Luz De los pueblos De la tierra Cristo es sal De una nueva humanidad Arriba De una nueva humanidad Deja los rollos Que te hacen dudar Tantas historias Que te hacen pasar Deja los miedos Y lánzate ya Por Cristo No vamos solos Aún somos más Somos miles de antorchas Y un sol de verdad Arde la tierra Y grita el mar Que Cristo vivo está Cristo luz De los pueblos De la tierra Cristo es sal De una nueva humanidad ¡Fuerte! Cristo luz De los pueblos De la tierra Cristo es sal De una nueva humanidad